Organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas manifestaron su descontento por la posible liberación este año de Santiago Mesa, alias El Pozolero. ¿Quién es él? Bueno, él desde 1984 hasta el 2009, calculan que pudo haber desecho en ácido al menos a dos mil personas trabajando para cárteles de la droga en Baja California. Este hombre es José Santiago Mesa, alias El Pozolero. Desde 1984 y hasta 2009, calculan que habría desecho en ácido aproximadamente dos mil cadáveres trabajando al servicio de importantes cárteles de la droga en Tijuana, Baja California. Luego de ser sentenciado por delitos como delincuencia organizada e inhumación clandestina hace más de 10 años, El Pozolero podría salir de prisión el próximo mes de abril. Es una noticia muy triste para muchas familias que en su momento dado, pues, este, pues, cierta o cierto, pues, enojo hacia él por el trabajo que él hacía. Fernando Osegueda Flores es presidente del Movimiento Estatal de Búsqueda de Personas y también es padre de Fernando Osegueda Ruelas, un joven desaparecido en Baja California desde 2007. Tras la captura de El Pozolero, Fernando se dedicó a recuperar restos humanos en los predios donde habían desecho los cuerpos con su sacáustica. Sus hallazgos fueron aterradores. Pero sí hay muchas evidencias de que también hay, este, pulseritas femeninas con algunas leyendas. Inclusive, este, tuvimos un caso de una medallita de una, de una muchacha en el cual traía una especie de corazoncito adentro y al abrirlo encontramos un diente dentro de ese, como que era un diente de leche. Luego del anuncio de la posible liberación de José Santiago Mesa, Fernando admite que no está contento con esta decisión, aunque también reconoce que lo que más le molesta es que las autoridades reaccionaron demasiado tarde. Y lo más doloroso es que las autoridades sabían de que existía este tipo de prácticas aquí en el estado de Baja California y que nunca hicieron nada. Y tras este caso, tanto Fernando como demás familiares de víctimas exigen al gobierno estatal que reforme la ley para que la inhumación clandestina sea un delito grave que amerite prisión preventiva. Telediario.